Nosotros no hay forma de competir contra ellos porque nosotros son una serie de cargas, requisitos que debemos cumplir ante la ley, ante el Ministerio de Trabajo, que la verdad a veces nos pone contra la pared en determinados momentos cuando nosotros no podemos cubrir esos costos. Sí, nosotros teníamos un registro de 376 establecimientos de Airbnb hasta hace aproximadamente 10 días. La Cámara Hotelera en el Departamento de Tarija mostró su preocupación por las operaciones de 376 establecimientos hoteleros de manera ilegal en contra de los ingresos económicos de los hoteles que trabajan de manera legal en el Departamento de Tarija. Una serie de obligaciones que cumplimos nosotros los legales, entonces la escuela de la informalidad a veces no sé qué podemos hacer frente a ello, entonces tenemos que ver las maneras de regular la misma. Ante esta situación, la Cámara Hotelera planteó a las autoridades nacionales trabajar una ley a nivel nacional para regularizar los establecimientos que operan de manera clandestina e ilegal en todo el país. Generar desde Tarija, llevar la propuesta al viceministerio en el tema de la ley que queremos que se promulgue y se autorice para que nosotros se pueda, a través de nuestras instituciones, llámese gobernación o municipio, puedan realizar las gestiones para intervenir ya estos establecimientos clandestinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!